Muy bien, Nuria. Has nombrado también la segregación. Todo esto también tiene que ver con la segregación. Es uno de los segundos bloques que queríamos tratar con vosotras. En nuestro caso, si venimos a Egos Calerría, en concreto a Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, ha habido una negación del problema. Y si no es por la implicación de diferentes agentes o por las realidades que estábamos viviendo en diferentes centros y municipios, desde el Departamento de Educación, desde el Gobierno, es una realidad que se ha negado, la de la segregación. En concreto, como decíamos antes, la segregación por origen y la segregación socioeconómica. Ha sido un tema tabú y una palabra que casi casi no ha existido. Pero es verdad que uno de los compromisos que se han tomado en el acuerdo educativo es tomar medidas concretas en contra de la segregación. Y en esto también miramos a Cataluña. Entonces, me gustaría que nos hicieras un poco cuál es la foto en cuanto a la segregación que tenéis en Cataluña en este momento. Nosotros actualmente, aquí Juanjo fue el creador, el artífice de pasar del pacto contra la segregación que lideró el Defensor del Pueblo, el Sindic de Greuges. El pacto fue liderado por el Defensor del Pueblo y el Departamento lo entoma y lo convierte en este decreto de admisión que permite este reparto del alumnado. ¿En qué consiste este pacto? Bueno, lo que se nos está pidiendo es decir, hay alumnos vulnerables que sabemos que son vulnerables antes de darles una silla, por lo tanto, antes de tenerlos sentados y antes de evaluarlos de pobreza, para decirlo de una manera amable, ya sabemos que tienen una vulnerabilidad porque hay unos índices que están atendidos por servicios sociales, tienen hermanos que están becados, por lo tanto, lo que hacemos es, en estas mesas de escolarización garantizamos que, junto con el municipio, identificamos los alumnos vulnerables de entrada. Por lo tanto, esto nos permite coger la oferta educativa que tenemos en el municipio y repartir este alumnado. Y, además, darle unas mochilas económicas para que, cuando este alumno llegue al centro, en ningún caso se pueda decir que, sea público o concertado, este alumno nos incomoda, vamos a decir, porque no paga la cuota o porque no se hace cargo del material, de las excursiones, de las salidas. Aquí tenemos un amplio despliegue de mesas de escolarización, ponemos oficinas municipales de escolarización en municipios de más de 10.000 habitantes, por lo tanto, esta gestión de la escolarización se hace, la inspección educativa preside las mesas con presencia de municipio, de servicios sociales y otros agentes que participan de la distribución de los alumnos. Tenemos una estimación del primer año, 215.000 alumnos potencialmente vulnerables en el sistema, 144.000 los atendemos en la pública, 70.000 en la concertada. Y damos un paquete económico a cada uno de los municipios, de los sectores, para poder acompañar. La diferencia anterior es que los centros tenían una reserva de plazas que era un porcentaje del total que se ofrecía, y era igual en públicos que en concertados. La realidad, cuando vamos al centro, es que cuando se hacían las jornadas de puertas abiertas, lo que se decía era, tenemos cinco plazas de reserva, NESE, que la llamamos NESE, tenemos NESE B, que son vulnerables sociales, y NESE A, de alumnos de inclusiva. El centro lo que decía es, tenemos cinco plazas de reserva, o cuatro, pero normalmente no se llenan, así que se les transmitía a las familias que estas plazas salían en oferta, en abierto. Es decir, como no se van a llenar, tenemos estas cinco plazas para que tú vengas y nos pidas. La realidad, post decreto de admisión, por lo tanto, fruto de esta situación, es que con esta reserva de plazas, en algunos centros se ha reservado ninguna plaza, porque la presencia de alumnado vulnerable ya era la que por hermano sabíamos que un alumno de primero de primaria tenía beca, por lo tanto, el hermano que entraría en infantil 3 también tendría beca, no los evaluamos dos veces de pobres, sino que ya sabemos que este alumno entrará, por lo tanto, las plazas que quedaban libres se dejaban sin reservar, mientras que en otros centros las plazas reservadas podían ser cinco, diez, depende de cuál fuera la situación socioeconómica del centro y sociodemográfica en cuanto a alumnado vulnerable. La realidad es que el síndic nos hablaba de un horizonte del 20% de identificación y distribución de este alumnado y hemos pasado de detección de un 6% a un 17% en solo un año de aplicación del decreto de admisión. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que gracias a un decreto ley hemos podido compartir los datos sociales de vulnerabilidad del municipio y en estas mesas de escolarización se ha hecho la distribución, por lo tanto, desde la oferta del departamento donde situamos a los alumnos. Todas las concertadas, por lo tanto, todo el servicio educativo de Cataluña, todas las concertadas y todas las públicas han participado de este repartimento. Las privadas van en otra liga, pero las privadas que tenemos en Cataluña son mayoritariamente la escuela italiana, la escuela japonesa, son mayoritariamente temas de lenguas o centros muy de lopus, con un proyecto muy elitista y que, por lo tanto, ya no tienen ningún interés en participar de una política que les haga recibir cierto tipo de alumnado o participar de los currículums educativos de la misma forma que lo hacen las concertadas y las públicas.